Aproximadamente 30 mil dólares asciende las pérdidas por los motores fuera de borda que fueron robados en la madrugada del miércoles 5 de junio del 2024 del puerto de la cabecera parroquial de Aguano. Los motores fuera de borda eran el sustento económico de siete familias humildes de la parroquia quienes se dedican a la actividad de la agricultura y el turismo comunitario en las riberas del río Napo. Vienen trayendo hasta Santa Rosa, ahí le sacan la canoa del palillo que le digo, del grillo, y de ahí le sueltan la canoa y un señor coge abajito y le ha amarrado. Hasta ahí estamos. Los propietarios de los motores se percataron del robo al levantarse para realizar sus labores cotidianas, su actividad principal el transborde de personas. Una vez alertados, informaron del hecho a las autoridades competentes para que investiguen este suceso que deja en zozobra a las familias. 5 de la mañana que sale a hacer pasar ya a los jóvenes, entonces ahí le ve todas las canoas sin motor. Es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. Los dueños de los motores siempre dejaban las canoas con los motores en el puerto. Con edición de Timoteo Chimbo informó, segundo Toa Panta, Noticias al Día.